Que el Señor te bendiga, paz del Señor, y continuamos con la Palabra de Dios y las comparativas que estamos haciendo en estos días sobre el rezo, las oraciones hebreas y la vida de Yeshua. Y bueno, ahora quería compartir con ustedes otra pequeña oración que se hace en la mañana, que está en la parte del agradecimiento por la inteligencia que se suele hacer en todas las mañanas que el pueblo hebreo realiza y una oración es Bendito eres tú eterno, Dios nuestro Sobrano del Universo, que abre los ojos a los ciegos. Este verso se encuentra en muchas partes de la Biblia, en tipo concordancia, pero en el Salmo 146, 8 lo dice claramente. Entonces la oración que se hace en la mañana por el agradecimiento al Señor por la inteligencia es Barujat Adonai, Eloenum, Meleja, Olampo, Kejbrim. Está diciendo porque abre los ojos a los ciegos. Ahora, es interesante ver que el Salmo 146, en el verso 8, en mi Biblia, en algunas otras Biblias puede estar en el verso 7, uno después, otro antes, dice exactamente lo mismo. Bendito eres tú, Adonai, porque Ahibbrim abre los ojos a los ciegos. Es interesante ver que en la cultura hebrea, en la cultura de Israel, era una de las características que tenía que manifestar el Mesías. Y así podemos ver nosotros a través de la Escritura, ¿no es cierto? Cuando vemos en Mateo y en tantos pasajes de la Biblia, cuando el Señor abre los ojos a los ciegos. Pero me gusta mucho un pasaje que se encuentra en Isaías 42, 16. Guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré tinieblas en luz y los encabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desempararé. Y después vemos en Mateo, el Señor diciendo acá, llegaron acá, vinieron a él unos ciegos y Jesús les dijo, ¿queréis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? En Lucas 4, 18, la Biblia nos dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Así que vemos que esta oración que por muchos años se viene haciendo en Israel, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, en el judaísmo, Bendito el Estudio Eterno Dios, nuestro soberano del universo, que abre los ojos a los ciegos, el Señor lo realizó hace dos mil años. Pero vamos a ir un poquito más profundo, porque si uno lee, si tienes tiempo en tu casa y puedes buscar por medio de la concordancia, la palabra ciego, vas a ver que el Señor está hablando mucho más que la ceguera física. El Señor está apuntando a la ceguera espiritual. Por eso, como habíamos leído recién, me gusta mucho este pasaje en Isaías 42, 16, cuando dice, Los llevaré por un camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. No está hablando solamente en lo literal, que sí, en los milagros literarios, sino también, y creo en lo más importante, en la vista espiritual. En algún momento, cuando cuestionaban al Señor que sanaba en Shabbat, o que daba vista a los ciegos, el Señor decía, ustedes porque ven, tienen pecado. O sea, no está hablando el Señor de la vista física. Está refiriendo de darnos vista espiritual. Y esto es lo que oro a Dios en mi corazón, que en esta hora tú puedas recibir vista espiritual de parte de Dios y poder ver el propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida, como para tu familia, como para tu hogar. Y aunque ahora no lo comprendas, y aunque ahora no lo veas, pídele al Señor que te manifieste y que te deje ver con la vista espiritual, con la verdadera luz, con la luz de Hashem, con la luz de Dios. Y que puedas decir alegremente todas las mañanas, más no solamente todas las mañanas, sino en cada momento poder decir Bendito eres tú, mi Señor, soberano del universo, que abre los ojos a los ciegos. Bendito eres tú, Señor, que has abierto mi vista para poder ver, para poder conocerte, para poder estar cerca tuyo. No son muchos libros, no son aprender muchas lenguas o mucho intelecto lo que te hace que puedas verlo. Si Él no quita el velo espiritual para que tú le veas tal cual, es difícil. Pero si vienes a Él, como habíamos comentado en otro pasaje, con humildad, y te rindes a Él en humildad, te puedo decir que realmente verás la gloria de Dios. Y dice que el Señor tantos milagros hizo dándole vista a los ciegos. Pero yo creo personalmente que estos ciegos pudieron ver mucho más allá que la vista física. Porque llegaron a decir, ustedes no creen, pero a mí me sanó. Pudieron conocer que éste, éste era el Mesías. Pudieron conocer que éste podía dar la verdadera vista y la verdadera luz. Oro a Dios en mi corazón. En esta oración, es una oración que se suele hacer a la mañana, se llama Rezo Diario de Yajarí, que es el rezo de la mañana. Una de las bendiciones por la inteligencia. Y está hablando por la inteligencia. ¿Cómo dar vista a los ciegos? Inteligencia, ¿qué relación hay? La relación es que estamos hablando de inteligencia espiritual. Oro a Dios que el Señor pueda darte vista espiritual, inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual te hará caminar por los senderos que Él quiere que tú andes. La inteligencia espiritual y la vista espiritual te harán dar y te hará ver cosas que hasta ahora tú no habías entendido. Oro a Dios en mi corazón que esta oración se pueda hacer realidad en tu vida y que juntos, juntos, adoremos al Señor diciéndole bendito eres tú, Baruj Hashem, bendito eres tú, Señor, que das vista a los ciegos. Bendito eres tú que me has dado la vista, Señor. Bendito eres tú que te he podido conocer. Y no solo eso, sino que también tú puedas ser portador de esta luz, portador de esta vista y esta inteligencia espiritual para que otros también puedan ver al Salvador del mundo, a Yeshua el Mesías, a Jesucristo el Señor. Él es el Señor de gloria. A Él sea el imperio, la gloria, el poder por todos los siglos. Seguimos en otro programa compartiendo oraciones hebreas donde se manifiesta y donde se identifica a Yeshua. Claramente, no solo por lo que dijo, sino por lo que ha hecho. Shalom Uraha. Paz y bendición.